Venga chicos, así empezamos la primera misión. Hay alguien que nos está espiando. Sabemos quién es. Dios, ¿por qué nos espías? Gordo, ¿por qué nos espías? Dario. No. No te la pide entregar, me la pidió alguien primero. Eh, pero no está. No está bien. No hay signos de la letra, ¿no? Tu reputación te sugería a Samorix. No esperaré mucho de lo que ha ocurrido en el futuro. Esa esla. Tu has encontrado la letra, y la esla aún no rompida. ¡Bien! Su contenido permanecerá. Lo daré a su gracia a mí mismo. Tú eres un maravilloso, señor. Voy a ver que eres... Venga. Los conspiradores no sé qué cosa. Vamos, entonces. Entrega el ídolo a Carlson. Investido en la unión secreta. Son las otras dos misiones que... En la emboscada. Todas las demás son misiones normales. Carson. No traje otra vez la llave. No traigo la llave, ¿verdad? No traigo la llave. Más traigo. No traigo la llave. No traigo la llave. y se le está buscando un ídolo que le permita comerciar con un experto armero axton a la reunión secreta a 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 para allá debe ser de noche probablemente a 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 vale, necesito un ídolo vale, creo que tengo uno a 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 una vez vamos a ir de noche tengo en cuenta que de noche es más complicado algo porque salen más monstruos hay más enemigos obviamente a haber más enemigos más experiencia pero también más complicado que más enemigos es más experiencia si pero son más agresivos por la noche son más agresivos y al ser más agresivo más probable que me bajen más vida y me hagan más daño tengo que tener mucho más a 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 tocado que tengas alumnos que te piden que te cambien la calificación jaja a que les cambien la calificación jaja cuando se la merecen no hago cuando no no que guayá que guaya el a hay unos que chingan cada rato que le suban la calificación jaja hay 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 de todo había una a 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 soltero yo agarraría la que se me ofreciera siempre y cuando fuera mayor de edad si tuviera 18 me valía la madre porque no estoy haciendo nada malo para empezar mayor de edad no me pueden acusar de que lo obliguen pero si hay maestros y por ejemplo hace poquito cesaron algunos maestros precisamente por esa situación él es Fadidele dice pero si fuera para subir calificación es que no hay problema si tu cumples con esos tres requisitos que te acabo de decir no tienes ningún problema ah porque no estas incumpliendo ninguna ley pues mierda 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 ah ah vale esta es la que no pude entrar la vez pasada no acordaba ya dejo no que genial dependiendo del elemento con el que le pegues el tipo se como se llama se explota o se muere mas rápido eso esta bien hecho esas son las cosas que me gusta decir que me arrependa un dice yo le diría que le subo la calificación el próximo año cuando repita el curso se ponga a estudiar el Fadidele dice no mames jaja que no hay forma pues osea no tendrías ningún problema no 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 tiene 5 huecos tengo que sacar los huecos mierda estos tengo que tener cuidado estos son los mas peligrosos para mi se pueden matar de un putazo los cabrones mierda 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 tengo un madrero ahí mierda 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 sobre todo el de fuego muy fácil estén inated uno valt una otra ed ¡Suscríbete! Esto parece interesante. Voy a tomar eso. Si lo matamos ahora, necesitamos descargar nuestra propia sangre. ¿Qué es esto? ¡Suscríbete! Ah, vale. Por aquí vinieron estos pendejas. ¡Suscríbete! ... ... ... ... ... dice te imaginas que te caiga la tapa de piedra de un de esos en la vida real jaja la mierda en teoría no debería matarte deberías aguantar un poco pero al final te pueda como no es tan pensada o sea si es pesada pero no es tan pesada esta piedra aunque no lo parezca es que se ve muy pesada pero no es tan pesada y podría salir de ella un hombre normal pero un niño probablemente no, probablemente si terminaría aplastado o sea no lo estriparía pero quedaría aplastado ahí con el tiempo como no puede salir se moriría bienvenido a mi garroba pájaro a mi árbol pero un hombre de mediano como de mi altura no debería morirse por una etapa de esas el fadidele se puede caer inmóvil sí o sea me refiero que te caigo en los dedos de los pies ah eso sí te les puede chicharrar el fadidele dice para ti si te sea ahí encima rebota y vuelve a su lugar ok no él es fadidele dice norman ahí sigues ah salió tenemos que encontrarla bueno encontramos cinco piedras ¿cuántas tenemos? nos falta la primera probablemente la dejé en algún co parece que hay un camino abajo él es fadidele él es fadidele jaja 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 ¿Por qué, Marisen? Es una honra que has llegado a nosotros tan lejos. ¿Tienes escuchar la fuente de los esqueletos? ¿Por qué has llegado a ridarnos de algunos traidores? Gracias, por lo tanto. No veo nada llamar a los secretos. Es que la salvación lo hicieron esos guerreros de la tierra. Ellos son... un experimento. Un vagón. Todos en preparación para el día de la reconozca. ¿Por qué ha llegado? Tú tendrás un lugar honrado entre ellos. Uy, tus brazos tendrán la marcha mientras el Red Dawn breaks. ¡Vamos! 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 ¡Ele Fadi Dele! Dice. No mames no duró nada ese Mago Aja. Eso es lo que vi, bro. ¿Por qué fui directamente a matarlo, bro? No la entuve con pendejada. De hecho pensé que se iba a revivir. Yo dije, cuando vi que empezó con su... Y dije, ya se va a revivir. No entendí el sentido de ocultarse en una cámara donde no puede salir. Es un poco tonto. En fin. Elefadidele. Dice. Black, ¿qué estás comiendo que no invitas? Ah, esa brita, te miras acá o nada. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. O peso, mero. Ando subido. Ok L Fadidele Dice Black tienes tu almacén de frituras jaja por ahí Eh Para por supuesto Cada vez que voy al super compro una 10, 20 No, no unas 10, 20 no Unas 5, 6, 7 bolsas de sabritas grandes Y ahí las voy guardando y las voy poniendo Las separo por botecito y me las voy comiendo Dice Jaja no es normal, bueno para mi Adiós Adiós L Fadidele Dice Bájale a comer tantas frituras para que estés mamado Pero no las como siempre Ahorita porque me viste comerla Pero no, si te has fijado casi no lo como siempre El Fadidele Dice Oye Black no has pensado hacer ejercicio para estar mamado No No Es que no me interesa O sea Yo he hecho 10 He bajado de peso Pero Tanto como hacer ejercicio No Y llave debería poder abrir aquí Caminata El Fadidele Dice Hazlo imagínate serías el Nara perfecto definitivo El Nara perfecto Vale, tengo que regresar con esto Espera Espera Creo que puedo Llegar más rápido por abajo Si no mal recuerdo Hay una subida por abajo Algo lejos pero Aquí Acá Algo lejos pero sí Así Muerde el cebo Lo único malo es que hay un montón de zombies El Fadidele Dice Los sonidos se escuchan como doble Oh mierda Corre, corre, corre Casi me liquidan Se me había olvidado El Fadidele El Fadidele. Dice. Black está acostumbrado a tener más vidas con otros personajes del Genshin. Hmm, ¿qué es eso? Cuidado con esto. Uy, mierda. Ah, eso es un peligroso. Muy peligroso. No hay, no hay. No hay. Hay una forma alrededor. ¡Suscríbete! 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 ¡Así, si, si! ¡Suscríbete! 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 me caigo bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol el efadidele Dice Estuviera bien que Twitch quitará los Bats XD Algo así L Fad y Dene Dice No sirven de nada Hasta que me lo cargue al cabrón ¿Te acuerdas la primera vez que pasé por aquí? No, madre, para cargarse ese cabrón Se bajaba un chingo de vida Ahorita nada más me monté en él Y pa, 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 pa L Fad y Dene Dice Así pues que le metías la espada por atrás Y bueno No, madre, para cargarse ese cabrón 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 La botella para nada más. Vamos a salir de aquí. Estamos en frente del castillo. Vamos a salir de aquí. 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 No. 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 Vale. ¿Qué otra misión necesitamos? Mira algo en la emboscada, no? ¿Son todas las misiones? ¿Ya son todas las misiones? No puede ser. Las otras son secundarias. No me interesan esas. No me interesan las misiones. Mira, suerte tiene. Tiene me. ¿Tienes conocido a Fornival? Él es uno de los más pobres de Gran Soran. Él es acusado de una litana de crimen. Yo le pido un favor, si te ha el tiempo. Parece que Fornival fue tan ocupado en sus negocios en sus negocios como en su honor. Su billa de crimen incluye bribery, fraud, incluso collusion con salvación. El inquest continúa. Si el presente prevalecerá, él será como encontrado culpable. Opiniones están divididas, por lo que la credibilidad de ellos. Unos días todavía permanecerán para ellos. Ningún prueba es bueno. La justicia debe ser fecha. Y por eso... Recopila pruebas, dice el cuatro días. No noto las pruebas de testimonio relacionado con Fornival. Que puedas e informa que tú vayas cuando tienes un total de transparación para el tribunal. Dice... Bueno. Black, si sacan el anime del game, si lo vas a ver. El anime del game, si lo vas a ver. Sí. Chicos, os voy a dejar por aquí. Yo creo que este es lo último que vamos a hacer. Además, vamos a hacer la del juicio de una vez. Venga. Y dejamos este capítulo aquí. Y en el siguiente capítulo vemos qué pasa. Vamos. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!